Y sigue la cumbia Ay, hombre Ay, qué rico DJ Pacos Ay, ay, ay ¡Sabor! Y sigue la cumbia ¡Uy! ¡Haz la brochura! ¡Haz la brochura! ¡Haz la brochura! ¡Haz la brochura! Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito DJ Macos Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suavecito, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Haz la brochura! DJ Macos DJ Macos El Santo es Cavernario Tu demonio y el burtón El Santo es Cavernario Tu demonio y el burtón Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tus oídos Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tus oídos Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Ay! De vos Debo de aceptar que todo fue martillo, por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón, por no haberte querido, te siento ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tomas a otro mar Maldita mi duda fue pasar, y es la que me hizo escapar Contigo toca en el cielo y un recuerdo que hizo como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar, al ver dejar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar, al ver dejar con flores de azar me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar, llorar y llorar Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona Quiero bailar muchachos, la guaracha sabrosona DJ Marcos Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha, que sepa bailar guaracha Guaranquera linda, guaranquera hermosa Oye las trompetas, no se que no goza Quiero que me presten las sandalias, que esta noche voy de farra Quiero que me presten la golilla, que esta noche es maravilla Réstame tu mochilita, para meter los tabacos La botella de agua ardiente Y no, y no se me olvidará El paquete de velas, pa' bailar cumbiamba El paquete de velas, pa' bailar cumbiamba También yo quiero llevar, una flor en la cabeza Las condomias y las trenzas, y bien, y bien fruncida la falta Pa' gozar contenta, pierna es cultural Pa' bailar contenta, pierna es cultural ¡Cultural, cultural, 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 cultural Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si te voy a recuerdo a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás Sin nada de espirar estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Y besando la luz estás tú Rezando una oración estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer He錯ado contigo ¡Vota, vota, 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 vota! ¡Un, dos, tres! Oh, 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 oh Tú eres una ladrona que me robó mi corazón Que yo guardaba para amar a la Tú, por qué razón sin consultar Te hiciste amar cuando ves la vida En el amor Mi corazón está ligado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, sí lo arrobado, químame, químeme, químame, bígame, químame, bímame Mi corazón está ligado, porque lo ves tú alcanz note Trátalo bien, sí lo arrobado, químame, químeme, búngame, químame, bígame Que me amé, sí Wow, wow, wow Wow, wow, wow Wow, wow ¿Qué razón? Sin consultar Que existe amar Lo que es la vida De mi amor Para ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo ha robado Quítame, quédame, abrazo, me anima Mi corazón está ligado Porque la tesis fue lastimado Trátalo bien, si lo ha robado Quítame, quédame, abrazo, me anima Mi amor, mi amor, mi amor DJ Bartos Dale, 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 suave Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones, mi amor Que me regalo a ti, no puedo sobrevivir Necesito tu calor Ahora más que nunca Te necesito junto a mí No abandones, mi amor Que me regalo a ti, no puedo sobrevivir Necesito tu calor Para ti, la abandoname Para ti, la abandoname Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Para ti, la abandoname Para ti, la abandoname Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos DJ Bartos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Para ti, la abandoname Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos